Voy a cantar un corrido, de dos tres atrevidos Y andaban haciendo bromas, por toditos los tejidos Tomando collas del bueno, con toditos sus amigos Se aceleraba una boda, en el ración de la moda La fiesta era aire libre, a bendición de la novia Quería que el viento llevara, la música hasta la luna A ellos ya le invitaron, le invitaron a su modo La música estaba buena, con la banda del recodo Con los primos de la tierra, y panel de los cachorros Llegaron los invitaron, a sentarse en una mesa El mesero les decía, quiere vino o cerveza El don y yo le contestan, a mi plan no está tristeza Tu compañero le dice, eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando, pero es bastante delito El don y yo lo perdonaron, el matrimonio regalito Ya después de medianoche, cuando el demonio anda suelto Vengo a la novia de un brazo, y tiro un balazo al viento Y se la fue llevando, hasta lograr el intento La novia alguien se perdida, prefirió mejor la muerte Anocen con el volante, entregaron con un puente Y acabaron las drogas, ya que yo soy delincuente Ya me voy, ya me despido, voy a acompañar a mi novio Aunque él se encuentra muy triste, ahí tiene a los cachorros Y en este día, cuantres noches, hoy la banda del recor Nomás al cruzar el canto, ya el motor arruinado Y se parla de su pintura, antes de todo bien equipado No más a hablar le faltaba, a qué hermoso camarón A Junior se lo compré, que no hubiera bien montado Mal no se impate a ver, era la envidia del barrio Nunca pensé que yo amigo, la muerte le había contado Yo no tenía 20 años, que le había contado en mi cara Cuando no vi en tu camarón, yo le miraba la sal El pollo no tenía pluma, y yo tenía que volar Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha Adolantes, dos pinteros, los y una camioneta Van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, y van tomando cerveza Quiero le dices, dos y una camioneta El sonrero dijo Pa' que vien la detalleta Muy cerquita del salado, si obvieron dos de requisen Ahí dejaron los muertos, enemigos del amerto Quieran que fuera cuento Pero señores desierto Cuando me muera, como sea mi alegría Que pusieran en mi tumba Que pusieran en mi tumba, como se lleve por mi cara Porque se quiere morir redondas dudas Saben que tu y patrullas, no lo puedes olvidar Toda la noche, cuando hay una botella Yo termino dentro de ella, y no puedo platicar Al rato siento, que me abraza, y me aprieta Cuando hay una botella, y no puedo platicar Cuando hay una botella, y no puedo platicar Y no puedo platicar Cuando hay una botella, y no puedo platicar Cuando hay un huevo, en mi locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te pico y no estás De mis ojos, empiezan retarellando Porque yo te quiero tanto, no lo puedo evitar Y ella es mejoro Y ella es mejor Boyer Ah 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 D Y Y Y y y y Gracias.